Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. De Siria. El Gobierno Nacional profundizó su ajuste y ahora, directamente, cierra renombrados hospitales que están en funcionamiento. Este viernes, se confirmó que el director del Hospital Nacional de Salud Mental, Laura Bonaparte, Cristian Baldino, comunicó a los 612 trabajadores que se procederá a la clausura total del servicio de guardia y las internaciones durante el fin de semana. Empleados y vecinos se manifestaron contra la medida. Domingo a la noche, dirección del hospital. Está el hospital funcionando, el cuidado de los pacientes. Manifestación en la puerta, manifestación adentro. Se están cumpliendo con los requerimientos para todas las personas que están internadas. El hospital está en asamblea, está en calma y seguimos trabajando sin ningún inconveniente. Mañana el hospital funciona normalmente, continuaremos haciendo lo necesario para que las cosas funcionen lo mejor posible. Ajuste financiamiento educativo, continúa el debate sobre la ley de presupuesto a las universidades. Mauricio Macri criticó la falta de transparencia en la UBA. El expresidente realizó una publicación en sus redes sociales sobre el tema y sostuvo que la UBA, desde 2015, no ha presentado ni una sola factura. Sobre este tema y criticando al líder del PRO, se refirió el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Ahí está la declaración de Macri sobre este tema, esta mañana en los medios. Y bueno, es una declaración de él, no sé si tendrá algún nivel de molestia por algo en particular. Ahora, lo que me parece que no es la forma en que yo encargaría el tema. Yo no diría si tengo que comer o no milanesas y buscar acuerdos comiendo milanesas. Yo lo que diría es, a ver, ¿qué es lo que dice la ley de financiamiento universitario? ¿Cuánto se gasta hoy en las universidades? ¿Cuáles son los recursos que se piden? No sé si el presidente Macri se ha preguntado sobre estos temas o no. Opinión. En tanto, desde el sector privado, Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, opinó sobre el arancelamiento de las universidades y el funcionamiento de las instituciones privadas. Si querés, el Estado puede subsidiar a la gente que menos tiene para que acceda a esa educación privada. Pero no necesariamente el Estado tiene que tener los profesores y las aulas, porque si hoy la educación privada funciona y funciona súper bien. Y cuando a la gente le das la opción, tal vez elige la privada si se lo podés pagar. Hoy en día, necesariamente es complementario, porque la enorme mayoría de la gente estudia en la educación pública. No hay capacidad para que el sector privado eduque a toda la gente. No tiene ni siquiera la capacidad. Pero hablo como un modelo de largo plazo. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó en una entrevista con el operador político y mediático, Luis Majul, que si el Congreso rechaza el veto, el gobierno apelará la decisión ante la justicia. Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique. La realidad es que están presentando un gasto sin esa contrapartida. Entonces nosotros obviamente vamos a apelar a eso porque está mal. ¿Pero apelar cómo? Bueno, vamos a ver. ¿Por la vía de la justicia o por la vía administrativa? Sí, sí, probablemente. Siempre dentro del marco de la ley. O sea, si realmente la ley nos da la razón, bueno, o en realidad lo que nosotros proponemos, que es lo que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es en el marco de la ley de presupuesto. Reclamo social. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerba, lanzó un fuerte mensaje en la misa central de la quincuagésima peregrinación a Luján. Criticó al gobierno por la crisis económica. Durante su discurso, García Cuerba enfatizó la importancia de buscar soluciones en lugar de señalar responsables. Lamentó el incremento de la pobreza en el primer semestre del 2024 y pidió unidad entre los argentinos. Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, dice el refrán. Los mediocres buscan culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Desde la Casa de María les pedimos por favor a todos, únanse detrás de dos o tres temas importantes para todos los argentinos. Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes, porque lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda y eso no es signo de rendirse. Es justamente lo contrario, es negar a rendirse. No nos rindamos a ser hermanos. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar